antes de que no servía para nada agarrarlo por eso teranoes no cargan nada tened cuidado que esta zona es peligrosa yo agarraba cualquier cosa y este terano no se movía es una porquería hasta luego chicos solo tienen monedas los retros entonces pasad feliz día tened cuidado igualmente tengan un buen día caballero y que nivel eres tú 30 claro si es que he estado construyendo una casita nivel 31 estoy siguiendo la costa si pero yo no tengo monos monos ni bicho volador claro cada uno claro cada uno va avanzando en su área exacto exacto yo he hecho una casa allí en lo alto porque allí voy a construir un castillo mira ves aquella piedra allí un castillo pero y tu que rol desempeñas en tu clan el humilde lo ves vegeta el humilde si y de vez en cuando le meto un latigazo y tal eso es lo que hago pero eso no es humildad vegeta bueno según se mire pasa un buen día ten cuidado quiere que te deje allá yo creo que te puedo cargar ah si 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 pero mientras no me mates si llévame si puedes allí al lado gracias gracias uh pero que tienes tu encima vegeta no te puedo llevar que el animal es malisimo me estas llamando gordo no pasa nada entiendo no no soy yo soy yo el del problema esperate dejo mato algo y gano cuidado que te estoy pegando a ti perdón madre mía tu porquería es mi tesoro madre de dios vegeta no que no me puedo mover lo siento no te preocupes no te preocupes de verdad voy a pata voy a pata la oportunidad de llevar a vegeta a su casa la he perdido por esta no pero mi tan tan mal me llevo esto y eso que me llevo eh no 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 ya que no te puedes llevar ¡Hasta luego, Rafita! Deja de calumbre, ¿eh? ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego!